Este video es creado por... Es por eso, que hoy les traeré el primer capítulo de una serie de videos donde leeré una serie de fanfics especiales, quizás poco conocidos, pero estoy seguro, disfrutarán sin duda. Sin más que decir, comencemos. Lincoln Loud, ahora de 37 años de edad, vive con sus 9 hijas y su hijo, pero ningún integrante de su descendencia es normal. Ya que el albino decidió usar como madres de sus hijos a sus hermanas. Ahora tendrá que vivir con la consecuencia de sus actos y evitar que la verdad salga a la luz. O, también criar a 10 chicas él solo. Acompaña a Lincoln en su travesía de criar a sus hijos y no volverse loco en el intento. Por fin terminó la semana, llegando el agraciado viernes. El bello momento donde la gente podía descansar de sus deberes y escaparse por dos días a un mundo de tranquilidad. Pero no para cierto hombre. Por las calles de Royal Woods conducía, raudo, un albino. Su apariencia indicaba que tenía entre los 30 años de edad, tal vez más. Una blanca y larga melena cubría su cabeza. Unas pecas y unos dientes frontales sumamente grandes adornaban su cara. En el rostro del albino se dibujaba una mirada cansada y agotada. Lincoln por fin terminaba una dura semana de trabajo, que seguramente hubiera sido normal si la compañía donde trabajaba no hubiera perdido los informes del último trimestre. Para luego pedirle a su mejor y más confiable trabajador que recuperara meses de trabajo en una semana. Lincoln trabajó toda la semana como esclavo, para poder cumplir con la petición de sus jefes, pero al final, después de mucho trabajo, sangre y lágrimas, lo logró. Seguramente le esperaba un jugoso bono por eso, aunque no le interesaba. Lo único que el albino tenía en mente era dormir, dormir y volver a dormir. Gracias a Dios que contaba con sus hermanas, o bueno, las que no desaparecieron de la faz de la tierra. Para que le ayudaran a cuidar a los demonios que tenía por hijos. Menos lira. La idea de diversión de esa chica era leer en su habitación mientras escuchaba música clásica. Lincoln sonrió levemente. ¿Qué cosa habría hecho en su vida pasada para ganarse a tremenda dama como descendencia? Aquella jovencita era la personificación de los modales y la gracia. Sin duda Dios se lució al mandársela como tercera hija. Lincoln rió por lo bajo. No creía mucho en aquel sujeto. Seguramente las infinitas charlas de su hermana Lisa sobre la existencia de un dios terminaron por hacerlo escéptico. No podía creer que alguien así existiera. Y si existía, no tendría al albino en gracia. Ahora que lo pensaba, Lincoln había hecho la peor abominación que Dios pudiera imaginar. Y no solo eso, la realizó en más de una ocasión. Era extraño. No solo tuvo relaciones con sus hermanas, sino que también procreó a sus diez hijos con ellas. Aún así no cambiaría nada de su vida. Amaba a sus hijos con todo el corazón, aun si en ocasiones lo sacaran de quicio. Recuerdo de una noche llegó el albino, la noche en que todo comenzó. Su hermana mayor Lori había terminado con su novio Bobby. Noticia que tomó por sorpresa a todos los Loud, siendo que aquellos dos eran la pareja más melosa que jamás hubieran visto. Pero el chico Santiago no pudo resistirse a los encantos femeninos, engañando a Lori. Y esta al enterarse de la traición se desmoronó y terminó separándose del joven latino. Allí fue donde buscó consuelo en su joven hermano de 15 años de edad. Lincoln y ella bebieron en una mugrienta cantina hasta que el dolor de la rubia desapareció. Pero para desgracia, Amos se encontraban muy ebrios para conducir. Y al estar a más de tres horas de sus casas, con la oscuridad encima, no tuvieron otro remedio que dormir en un hotel de mala muerte que estaba cerca del bar. Una cosa llevó a la otra. Lo único que importaba era que nueve meses después, Lincoln se encontraba en un hospital con una pequeña bebé rubia en brazos. Lori por su parte no quería saber nada del albino y la bebé, tirándole el infante al chico y desapareciendo de la tierra. Lincoln sufrió bastante para crear a su primogénita, siendo que sus padres y Lori decidieron olvidar su existencia y la de la niña. Pero gracias a su ingenio y a un diploma de universidad de dudosa autenticidad que le fabricó su hermana Lisa, fue que el chico pudo conseguir trabajo en una creciente empresa, permitiéndole pagar un apartamento y vivir independientemente junto con la pequeña niña a la cual decidió llamar Loan. Al chico le fue bien, aún a su joven edad. Los primeros 12 meses fueron sin duda lo más difíciles. Lincoln no tenía ni idea de cómo crear a una niña, haciendo que el chico fuera de lo más sobreprotector con la rubia. Lincoln contrató a una mujer que se encargaba de cuidar a su pequeña hija mientras él trabajaba, pero fue cuando la niña cumplió sus cuatro meses de edad y conoció a dos de sus tías, Lenny y Luna. Al ver las dificultades del chico para criar a su pequeña hija, fue que decidieron ayudar a su hermano menor, aún si eso las dejaba fuera del testamento de sus padres. Lentamente los padres del chico fueron sedientos ante los encantos de su primera nieta, permitiéndole a Lincoln volver a la casa Loan. Aunque Lincoln al principio dudó de regresar a la casa de su padre, pero creyó que a la pequeña Loan le beneficiaría vivir con sus tías. Lincoln soltó una carcajada mientras conducía. Seguramente si hubiera rechazado la invitación de sus padres, no tendría el resto de su prole. Aún recordaba la sorpresa que se llevaron sus padres cuando les dijeron que Lenny se encontraba preñada del albino. En ese entonces Loan era una tímida niña de un año de edad, siendo que la noticia ni siquiera le afectó a la pequeña niña. Ella solo sabía que su tía Lenny se fue de vacaciones nueve meses, para luego volver con su nueva hermanita. Fue después del nacimiento de Liena, que Lisa optó por usar su inteligencia para ayudar a que ninguno de los hijos futuros de Lincoln nacieran con alguna enfermedad a causa de sus particulares padres. Lisa, es una exageración, no volveré a tener un hijo con alguna de mis hermanas, dijo confiado el albino en aquella ocasión. Era mentira. Tan solo unos meses después del nacimiento de la pequeña Liena, Lenny recibió una increíble oferta. A la modista se le presentó la increíble oportunidad de comenzar su sueño como diseñadora de modas en París, Francia. Aunque al principio la mujer lo rechazó, no quería dejar a su pequeña bebé sola con su padre de tío, pero gracias a las constantes peticiones de su hermano, fue que aceptó. Lincoln sabía que ese tipo de oportunidades solo se daban una vez en la vida, y no quería que su hermana tirara su sueño a la basura, no se lo merecía. La mujer partió, con el corazón destrozado hacia su sueño. Lenny juró hasta el cansancio que lo visitaría en la primera oportunidad, cosa que cumplió. Diez meses después regresó, aunque solo fue por unos días. Lenny tenía mucho trabajo en París, casi nunca tenía tiempo libre. Aún así visitaba a su familia todas las vacaciones, mandaba siempre ropa para las chicas, de vez en cuando también para Lenny, y cada semana llamaba para saber el estado de sus sobrinas e hija. Los hijos de Lincoln amaban a Lenny, y ella los amaba a ellos, aun si la rubia estuviera mucho tiempo ausente. Lincoln sacudió su cabeza, para quitarse esos pensamientos negativos hacia su hermana. No podía reprocharle su ausencia, al menos ellas se interesaban su hija, no como otras. El hombre hizo una mueca de incomodidad. Se sentía muy mal por recordar a esas mujeres, aun si sus hijas fueron producto de un accidente, no merecían que las abandonaran. Después de la cirugía que su hermana Lisa le dio, el albino juró que nunca jamás tendría otro hijo. Dos eran suficientes, mucho menos se acostaría con alguien de su familia de nuevo. Lincoln volvió a reír, seguramente sus padres lo habrían matado si lo hubieran muerto un año atrás. Ya que tan solo un año después del nacimiento de la pequeña Liena, Lincoln se enteró que su hermana mayor Luna se encontraba embarazada. En ese entonces Lincoln sentía todo el estrés de intentar criar a dos niñas y trabajar al mismo tiempo. La partida de su hermana Lenny le dolió bastante. Si, fue él quien la convenció de irse, pero en más de una ocasión se maldijo a él mismo por hacerlo. Aun con la ayuda de sus hermanas, cuidar a dos pequeñas no era trabajo de niños. Por esas fechas, la hermana que más apoyaba al albino era Luna. La rockera siempre estaba disponible para ser de niñera para las pequeñas rubias. Luna en ese entonces fungía como guitarrista en una desconocida banda local, cuyas únicas presentaciones eran en los bares de Mala Muerte de Royal Woods. Cuando la rockera recibió su primera oportunidad real para grabar un disco y así despegar de una vez su carrera de músico, su emoción fue tal que decidió festejar a lo grande. Luna llegó a casa totalmente ebria y desorientada, siendo que en ese momento el único que se encontraba para recibirla era su joven hermano. Después de mucha insistencia, súplica y reclamos por parte de Luna, Luna alegándole a su hermano que si ya lo había hecho con Lori y Lenny, ¿por qué no con ella? Y tal vez el deseo incansable de Luna por acostarse con su hermano que solo se comparaba con su ebriedad. Lincoln al final aceptó la petición de la rockera. Dos meses después, una muy histérica y asustada Luna le informó a Lincoln que su periodo se había retrasado. La noticia no tomó por sorpresa a ninguna de las Loud, aunque unas en especial no pudieron evitar sentirse celosas al saberlo. Tan solo siete meses después, nació una hermosa y pecosa niña castaña, a la cual decidieron llamar Lyra. Luna se sentía frustrada, había perdido la gran oportunidad de ser una famosa cantante gracias a su inoportuno embarazo. Aún así, decidió criar a su hija, ya tendría otras oportunidades para brillar. Su relación con Lincoln decayó desde ese momento. La rockera culpaba al hombre por perder su gran oportunidad, pero ciertamente no podía pagar un apartamento, ni mucho menos criar a una niña. Su salario como músico de bar no era ni de broma suficiente, así que se tragó su orgullo y decidió criar a la pequeña Lyra junto a Lincoln. Los años pasaron sin contratiempos y sin más sorpresas, de esas que duraban nueve meses en aparecer. El hombre giró su auto y pasó enfrente de una fiesta de cumpleaños. Un payaso no muy alegre intentaba animar la fiesta, sin resultado alguno. Una imagen le llegó a la mente, la imagen de un Lincoln más joven que charlaba con su hermana Luan, mientras luchaba por alimentar a su pequeña niña rubia. Por favor, acompáñame, Lincoln, dijo Luan en súplica. Será mi primera presentación y necesito apoyo moral. Lincoln se sorprendió bastante al oír la petición de su hermana mayor. Ella nunca había tenido pánico escénico. Le extrañaba que ella actuara de esa manera, pidiéndole que la acompañara en su primera presentación como comediante profesional. El hombre aceptó. Después de todo, le vendría bien un poco de descanso. Al final, todo fue de maravilla. El público adoró Luan. La comediante, tras tremendo éxito, decidió celebrar de la misma forma que el resto de sus hermanas mayores, acostándose con su hermano Lincoln. Después de varios tragos, ambos terminaron en un hotel, donde Lincoln decidió despojarse de meses de estrés, causados por lidiar con tres niñas. Tiempo después, nació Libby, ensañándole a Lincoln que nunca debe pensar con la cabeza que tenía entre sus piernas. Tal vez fuera los nervios, o que cuidar de una niña retrasaría su creciente carrera de comediante. El hecho fue, que dos meses después del nacimiento de su hija, Luan desapareció de Royal Woods. Lincoln se resintió bastante con su bromista hermana. Aún así, nunca se lo reprochó a su pequeña Libby. Lincoln veía a Luan de vez en cuando en los programas de espectáculo. Aparentemente, se había convertido en una comediante muy conocida. El hombre siempre apagaba el televisor cuando su hermana estaba en el aire, no porque sintiera en vida de ella, y de que estuviera viviendo la gran vida, mientras él se mataba por cuidar a la hija que le tiró. Si no, porque simplemente no soportaba ver la mueca de tristeza de su hija al ver o escuchar el nombre de su madre. Después de Libby, la vida de Lincoln se tranquilizó. No fue hasta el cumpleaños del albino, que dos de sus hermanas planearon hacer algo que ya se estaba volviendo costumbre en la familia Lout. Una, porque se sentía atraída por el hombre, y otra, solo para saber que se sentía romper un tabú tan grande. Después de varias copas, Lincoln perdió el conocimiento. Cuando despertó a la mañana siguiente, se encontró en su cama junto a sus hermanas, Lynn y Lucy, desnudos. Allí fue que Lincoln creyó que tenía una clase de don para tener hijos, ya que tan solo 7 meses después, nació una enfermiza niña de blanca cabellera. Dos meses después, nació Lassie, una bebé de cabello castaño descolorido. Lynn estaba sumamente feliz con la llegada de su hija. Lucy, en cambio, demostró una vez más su carencia de emociones alguna, abandonando a la enferma bebé una semana después de su nacimiento. Los siguientes 6 meses fueron los peores de la vida del albino. Los constantes cuidados de la pequeña Lupa, el estrés del trabajo, pagar las costosas medicinas de la albina, eso, junto a la agonía y preocupación del hombre, Lincoln no podía ni siquiera salir 5 minutos de su hogar sin sentirse terriblemente preocupado por el estado de salud de su hija. Lupa siempre fue una niña débil y enfermiza, de entre todas sus hijas. Aún así, era el orgullo de Lincoln, su pequeña campeona de blanca cabellera. El hombre se sentía aliviado de que ahora Lupa, ya en sus 12 años de edad, fuera una chica más saludable. Claro que aún debía ir al doctor de vez en cuando, tomar sus medicinas cada 6 días, pero era notorio el incremento de salud de la albina, nada comparado al que tenía de infante, en ocasiones debatiendo entre la vida y la muerte. Lupa ha mejorado bastante, lo más probable es que pueda dejar sus medicamentos pronto. El albino recordó las palabras del doctor, había llevado a su hija de 11 años de edad a una revisión de rutina. Lincoln rió al recordar cómo su rostro y el de su hija se iluminó al oír esas buenas noticias. La sonrisa pecosa que se formó en ambos rostros le hacía sentirse sumamente feliz. Lassie por el cambio, fue siempre una niña muy sana y fuerte, en pocas palabras era hija de su madre. Lassie no solo fue una niña sana, sino que era increíblemente buena en actividades físicas, demostrando ser inclusive mejor que Lynn a su edad. Tranquilízate mami, si quieres puedo dejarte ganar, y así tú puedas recuperar tu racha. Recordó con ternura el albino. En el décimo cumpleaños de Lassie, recibió un regalo muy anormal. Lisa, al no saber qué darle a su sobrina, optó por hacer un conteo de las victorias que la niña había acumulado durante sus primeros 10 años de vida. El resultado asombró a todos por igual, aunque fue a Lynn quien recibió el golpe más fuerte. Su pequeña Lassie no solo había superado su récord de victorias, sino que también la había dejado muy por detrás. Gracias a Dios, Lassie no heredó el brutal carácter competitivo de su madre, cosa que Lynn conagradecía. Apenada, la niña se ofreció a ayudar a su madre para poder juntar más victorias en su nombre. Lynn se negó rotundamente, alegando que al menos había sido superada por su hija. Lassie era una niña dulce, nunca se aprovechaba de su fuerza. Y vaya que era fuerte la condenada. La niña jamás le echaba en cara a sus hermanas y hermano que ella fuera mejor que ellos en miles de cosas. Lynn con amaba esa actitud. Lynn, en cambio, le parecía muy aburrida. Su niña era una máquina asesina en lo que concierne a actividades físicas, pero nunca lo demostraba. Lupa, en cambio, era millonésimas de veces distinta a su padre o madre. Lucy era una mujer que nunca dejaba ver sus emociones, desde pequeña fue inexpresiva. Lupa, sin embargo, era una chica que cuando se enojaba o frustraba, lo dejaba ver en grande. Su paciencia desde pequeña siempre fue escasa, aún con sus enfermedades. Lelvina no dejaba de aterrar a las personas a su alrededor, un completo desinterés hacia quienes la rodean, un carácter sumamente difícil y capacidad de hacer llorar a cualquiera con el uso de insultos. Esas eran las mayores características de Lupa, aunque con su familia siempre era más calma de paciente, en especial con su padre y sus dos hermanos más cercanos de edad. Lupa y Lassie siempre fueron muy unidas, aunque poco a poco su relación fue decayendo. Lincoln sabía la razón, o más bien el nombre, de por qué las chicas ya no eran tan unidas. Lemmy, su primer hijo varón y segundo que procreó junto a su hermana Luna. Lemmy fue el producto del nerviosismo y el alcohol, sí, igual que sus demás hermanas. Luna acababa de grabar su primer disco, esperaba las noticias de él. Estaba de más decir que la mujer se encontraba hecha un manójo de nervios. Lo único que aminoró en su nerviosismo fue emborrachándose en plena mañana y luego sacar el estrés junto a su hermano. Nueve meses después nació Lemmy. Dos semanas después, Luna desapareció de la casa Loud. La mujer había recibido una oferta para grabar junto a una disquera de Alter Courtney. La rockera no lo pensó mucho, aceptando la propuesta y abandonando a su pequeña hija de ocho años de edad y a su bebé recién nacido. Aún con el abandono de Luna, Lincoln se sentía dichoso. Tener en brazos a su pequeño hombrecito le hacía sentirse sumamente afortunado. Todas las niñas se encariñaron de inmediato con el pequeño Lemmy, pero fue una en especial quien demostró tener mayor interés en el niño. Lupa adoraba al bebé, teniendo con él infinitamente más afecto que con el resto de sus hermanas, exceptuando a Lassie, claro. Lupa siempre se hallaba en cama, tosiendo y sintiéndose del asco, y Lemmy siempre era el primero en acudir con la albina, dispuesto a cumplir todas y cada una de las exigencias de su hermana mayor. Lupa odiaba que la trataran distinta solo por su débil salud, pero no con Lemmy. Ella siempre agradecía al niño por sus constantes atenciones, y se sentía llena de dicha cuando el pequeño rechazaba las invitaciones a jugar en el patio junto a sus hermanas y tías solo para quedarse al lado de su enferma hermana. El detonante para que Lemmy se convirtiera en el favorito de Lupa fue la decisión de Lincoln de hacerlos compartir habitación. Después de todo, cada vez que Lupa enfermaba, Lemmy dormía en cama con ella, ya que después de pasar todo el día cuidándola, el niño se encontraba muy cansado como para ir a su habitación. El hombre creyó que de esa manera, Lemmy le podría ayudar a cuidar a Lupa. Lincoln rió. Si no tenía cuidado, terminaría con dos hijos enamorados uno del otro. Eso no le molestaría. ¿Quién era él para juzgar? Después de todo, él no respetó las barreras de la sangre y tampoco las de la edad. Su hermana Lola era prueba de eso. Lincoln siempre ayudó a Lola con sus certámenes de belleza, desde que era una niña. Tiempo después, el albino la apoyó económicamente para que su carrera de modelo pudiera despegar. Al lograrlo, Lola decidió agradecerle de la mejor manera que conocía. Tiempo después de aquella noche donde Lola agradeció a Lincoln por ser tan buen hermano, una niña de rubia cabellera nació. Era graciosa. Leia fue la primera hija de Lincoln que fue procreada sin alcohol y o una hermana nerviosa. Lola hizo un esfuerzo para poder conllevar su carrera de modelo con su nueva vida de madre. Al final, decidió hacer lo mismo que Lynn y vivir junto a Lincoln en la casa de sus padres. Eso le permitía a Leia poder convivir con sus hermanas y sus padres. Leia era una niña dulce, aunque cuando se enojaba su carácter parecía el de su madre. Como Lola, Leia era una fanática de los concursos, teniendo varios trofeos de certámenes de belleza a su nombre. Pero no solo Lynn y Lola vivían junto a Lincoln. Lana y Lisa también compartían morada con el hombre y sus hijas. Lily ya había decidido vivir por su cuenta, aunque de vez en cuando visitaba a la familia. Lana vivía cómodamente junto a sus hermanos y trabajaba en un pequeño taller. No era mucho, pero era de su propiedad. También recogía de vez en cuando animales desamparados y les daba un hogar, tal y como hacía de niña. Lana siempre llevaba animales a la casa al lado, unos mejor que otros. La mujer se preocupaba mucho por el bienestar de los pequeños seres. En ocasiones, no asistía al trabajo por cuidar a alguno de ellos. Lincoln ayudaba a su hermana menor lo más que podía, tanto monetariamente como personal. Lincoln aún recordaba cuando su hermana llegó a la casa Lout con el rostro pálido, llena de sangre y con un perro en brazos. La mujer había encontrado al pequeño ser mientras regresaba del trabajo. Al parecer, acababa de ser atropellado brutalmente. Lana no dudó y se llevó al animal en brazos hacia su casa. Ahí estuvo junto a Lincoln cuidándolo. Cinco largos días estuvieron cuidando al perro, pero lamentablemente el daño era grave y el animal terminó por dar su último aliento en la casa Lout. Lana quedó deshecha. Le dolía en el alma no haber podido salvar al perro. Le tenía estima aun si solo era un animal callejero. Cinco días o más que suficiente para que alguien se encariñe con un perro. Lincoln también lamentó la pérdida del animal. Consoló a su hermana por días, hasta que una mañana Lana se sentía por fin en paz consigo misma. Después de todo, ella hizo cuanto pudo por el animal. Sí, ¿y por qué no? Lana comenzó a sentirse sumamente agradecida por el apoyo del hombre, que incluso faltó al trabajo por asegurarse de que ella se encontraba bien. Ella nunca fue muy buena con las cursilerías y al no saber cómo agradecerle a su hermano mayor por todo el apoyo que le daba, decidió hacer lo mismo que su gemela. Así nació la pequeña Lizzie, la segunda hija de Lincoln que nació sin la influencia del alcohol. Lincoln sintió un escalofrío, algo que le pasaba muy a menudo cuando recordaba el nacimiento de su última y más joven hijo. Cuando Lizzie tenías apenas un año de edad, Lisa le pidió a Lincoln una muestra de sus espermatozoides, supuestamente para uso científico. Después de nueve meses, Lisa regresó de su laboratorio con una bebé recién nacida en brazos. Todos se sorprendieron a conocer a la llamada Lulu, pero su sorpresa no hizo más que aumentar cuando Lisa les explicó el proceso de su nacimiento. Lulu había sido creada artificialmente por Lisa, usando como genbase a Lincoln y a ella misma. Se podría decir que ellos eran los padres de la niña, aun si la niña no dejaba de ser solo una bebé como cualquiera. O eso era lo que Lisa siempre decía. Lincoln, por más que quisiera, no podía decir que la niña no era su niña. Lulu, a pesar de ser creada en un laboratorio, no dejaba de ser su hija o su clon. En fin, ella era su bebé y nada cambiaría eso. El hombre por fin se estacionó en una vieja casa de dos pisos. Era obvio que había sido remodelada. Salió del auto y dejó salir un muy cansado abostezo. Miró hacia la casa y soltó una débil risa. Le era gracioso como adentro de ese lugar sus hermanas se convertían de tías a madre. La relación que las cinco chicas tenían con los chicos era más maternal que nada. Inclusive Loan, Lyra, Libby, Lupa y Lemmy consideraban más madres a esas mujeres que sus verdaderas progenitoras. Lincoln no los culpaba. No podía imaginar el rencor que los chicos habrían desarrollado a sus madres. Esas mujeres se lo tenían por más merecido. O bueno, era la opinión de Lincoln. El albino volvió a recordar. Era gracioso lo nostálgico que se puso de pronto. Parecía que necesitaba recordar el pasado para poder entrar a su casa. Recordó el día que Lincoln les dijo a sus hijos que eran producto del incesto. Los chicos se lo tomaron mucho mejor de lo que Lincoln y sus hermanas esperaron. Parecía que lo único que les asombraba era saber que Lincoln se había acostado con 10 mujeres distintas. Ahora que lo pensaban, ¿qué clase de relación tenía con sus hermanas? Lincoln dormía con ellas en la habitación que alguna vez fue de su padre, teniendo de vez en cuando un rapidín. ¿Se podría decir que eran esposos? No lo sabía, pero si ese era el caso, era por demás extraño. Tenía una familia extraña de un hombre que tenía 4 esposas y que casualmente eran sus hermanas. 10 hijos que tuvo con la mayoría de sus hermanas mayores y menores. Sí, su familia era normal, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Sin duda, la familia que vivía en la avenida Franklin, 1216, sabía hacer escándalo. Eran extraños, ruidosos, inclusive un poco locos. Eran los Loutes. Eran los Loutes